Bien, buenas tardes a todos. En este momento te comento y hay que puntualizar una cosa que no puede dejarse de lado. La sentencia que emite el Tribunal Estatal Electoral dice claramente, se revoca la resolución CNHJ-AX-275 de 2019, que es la que atañe a este caso, pero le pide a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que emita otra resolución. No está concediendo o favoreciendo o diciendo que Cuitlava Cardona Campos se le restituyen los derechos. Hay que aclararlo muy bien, porque luego empieza una conclusión muy grande. ¿Qué le pide a la Comisión? Que determine las conductas que se acreditan dentro del expediente. Que determine si ha lugar a una sanción vía las infracciones que pudo haber cometido Cuitlava Cardona. Que individualice la sanción. Es decir, no está diciendo en ningún momento que le reconoce los derechos al Cuitlava Cardona Campos, ni que lo sostiene como delegado en funciones del presidente. Hay que ser bien precisos. Y eso todo abogado lo sabe. Entonces, le pide también a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que en un plazo de 15 días le acredite esto que te estoy mencionando. ¿Y ahorita qué pasaría en el caso de Cuitlava Cardona Campos? Bueno, el estatus está exactamente igual. Porque es como lo que ha venido aconteciendo a partir del 28-29 de noviembre, que es cuando se dio la resolución de la Comisión. Bueno, estamos exactamente en el mismo supuesto. Cuitlava Cardona Campos, quiero comentar que no es tampoco ni consejero, ni consejero estatal, ni consejero nacional. No es un dirigente emanado de un órgano debidamente electo en una asamblea de Morena. Ni reconocido, ni electo por la militancia. Ellos se quieren anclar, y lo digo ellos porque son un grupito, incluyendo Cuitlava Cardona, en un acuerdo político que llega a partir de enero o febrero, con el estatuto, en donde dice que podrán nombrar delegados, pero hasta el 20 de noviembre. Ya pasó el 20 de noviembre. Lo que sigue y las prórrogas que continúan son solamente para los órganos electos. Cuitlava Cardona nunca fue electo, eso hay que reconocerlo y hay que saberlo, debe de saberlo los simpatizantes, la militancia y la ciudadanía en general. Ok, pues, la vida de Alejandro de la Cruz, ¿tú tomarías posición pronto o todo el enero? Es una cuestión algo compleja para algunos, sin embargo, quien lo faculta al estatuto es al secretario general, vuelvo a repetir, artículo 32, inciso B. Ahora bien, viene, quiero mencionarte Oscar, que viene también el Congreso Nacional, el día 26. Hay quienes denostan a este Congreso señalando que no es facultad del Consejo ni de los Consejos Estatales, y hay quien dice, algunos necios, que por analogía debe de ser el Comité Ejecutivo Nacional quien convocase a un Congreso Nacional, eso es mentira. El estatuto contempla que puede convocar ya sea el Consejo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, coma, las tres cuartas partes de los Consejos Estatales, los cuales, déjame decirte, que todos los Consejos Estatales de la República están estado sesionando y están sesionando para sacar adelante este Congreso Nacional, en donde habría determinaciones, deliberaciones y decisiones en las cuales está en futuro también el propio órgano del partido, vamos, en general.